Muy buenas a todos, ahí nos estás con... Ya mayúscula Y bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de compras del mes Compras del mes, en este caso de octubre Aunque bueno, ya voy adelantando, voy a hacer un poquito una trampilla Podrías decir, porque bueno, como tal, no tienes un vídeo de compras del mes de septiembre Aunque yo cuento que el vídeo de compras del mes de septiembre es Todo lo relacionado con unboxing de Zelda's Cause of Wisdom Que si el juego, que si la Switch Lite, que si todos los bonos de reserva, del póster y demás Y ese fue como el vídeo de compras del mes de septiembre Y bueno, en septiembre hice alguna cosa, pero fue como muy pequeña Porque al final, como digo, todo el tema de Zelda's Cause of Wisdom Pues se llevó todo el dinero por delante, pero alguna cosilla compré Entonces dije, joder, ¿para qué voy a hacer un vídeo de compras del mes de septiembre? Si todo lo del Zelda ya lo enseñan en el vídeo de unboxing y lo he comprado cuatro cosas Pues para eso directamente me espero Y en el vídeo de octubre, como también voy a comprar poco Porque sabía que iba a comprar poco Pues joder, combino ambos vídeos y pues así tenemos un dos por uno Así que bueno, chicos, eso es lo que vas a hacer Va a ser de octubre, pero realmente va a ser combinado Entre un poco de septiembre y octubre Y bueno, del Zelda's Cause of Wisdom no voy a enseñar nada Porque ya tenéis el vídeo de unboxing, pero es el vídeo Pero bueno, lo que sí hay que comprar en septiembre Que esto realmente no lo he comprado yo Que me lo han comprado, bueno, me compró mi madre y demás Se acordó de mí cuando vio esto, cuando fui a comprar Y es que me llevaba dando la tabarra de Bueno, pero ¿cuándo los vas a abrir? ¿Cuándo vas a abrir esto? Y yo, mamá, pues cuando ha habido comprar del mes Pues bueno, ya está por aquí, te lo puedo enseñar Mi madre, unos casquitos de Mario Aquí los veis, muy graciosos Muy monos, y bueno, mi madre está dándome La tabarra que a ver cuándo los abría, porque como digo Yo llevo con estos cascos cerrados Dos meses, porque dije, joder, quiero abrirlos en el vídeo de comprar del mes Y mi madre, venga, ábrelos ya Pues mira, le voy a dar el gusto a mi madre Y los voy a abrir, así que bueno, chicos Vamos a ver si consigo abrirlo, porque yo también Sabéis que soy muy manazas Entonces, pues bueno, sí que es verdad que he venido precavido Y me he traído unas tijeras, entonces Como digo, espero no cortar El cable de los cascos, esto es simplemente Por darle un gusto a mi madre Para que se le quede gusto a la señora Pues voy a abrir los cascos Yo la verdad que no los abriría, porque joder Ya tengo unos cascos de estos Airpods Que a mí me van bien y demás Pero bueno, ya que mi madre me los compró Pues vamos a hacerle un poquito, como digo Vamos a darle el gusto a la señora Claro que sí, y vamos a abrirlo Mira, esto ya está saliendo Me gusta mucho la fundita, eh Tengo yo unos así de Zelda Que los compré, de hecho, en Amazon Y se me rompieron enseguida Por desgracia, de Zelda Brezo de Wild Concretamente Y ahí tengo la caja Y la verdad es que es exactamente igual Que la de Zelda, solo que de Mario Solo que aquí molan más estos de Mario Por un sencillo motivo Porque es que tiene la jodida cara de Mario En plan, en lo que es el casco A ver, vamos a ver si puedo Sácanlo sin que se rompa Vale, parece que sí Mira, ya está abierto Mamá, para ti Eh, y mira Aquí está en Cudi Igual, está bastante chulo Esta es la caja Por delante, con la M de Mario Por detrás pone Super Mario Y como digo, los auriculares Pues como digo Tienen la cabecita aquí de Mario Que mola bastante Como digo, los de Zelda Simplemente eran unos cascos normales Con aquí el logo de Zelda Brezo de Wild Estos de Mario Pues bueno, están un poco más Más interesantes Y bueno, pues por dentro No hay nada más O sea Así son Molan, molan Sinceramente Me va a dar pena Por el menos Y que se rompan Pero bueno, están bastante curiosos Así que mira Aquí están en el estuche Gracias mamá Por acordarte de mí Muy chulos Y muy divertidos Eh, ¿qué más? Bueno, les voy a enseñar esto Que es un poco Una cosa importante No muy importante Que me han regalado Y ya está Eh, bueno En este video sabéis Que voy a hacer un unboxing De edición del Tomb Raider 1, 2 y 3 Remaster Trilogy Y bueno Pues lo he comprado en Game Y pues ¿qué me ha regalado? El chico que trabaja en Game Que ya es conocido mío Pues me ha regalado esto Que es Una moneda De Sonic Concretamente La del 30 aniversario De Sonic Colors Y pues bueno Pues mira Me la ha regalado Porque es lo que le he dicho yo a él Me había dicho de pagar El euro del seguro Y yo A ver De normal no lo pago Pero Digo mira tío A ellos les viene bien Que pagues el euro del seguro Para que no lo sepa El tema de reservas Y los euros del seguro Y todo eso va para Bonificaciones de los trabajadores Y dije mira Mmm Hoy te lo voy a pagar Porque mira Me quedas bien Te veo aquí todos los días Currando como un cabrón Y un euro tío No me va a quitar Ni de pobre Ni de rico Así que mira Te lo pago Y joder Te hago el favor Y pues por hacerle el favor Pues me ha regalado esta moneda Bastante chula Ya sabéis que yo no soy Excesivamente fan de Sonic Pero bueno La verdad es que está bastante guay Mira una monedita más Y mira así con esto Chito así de plástico Que pues que está bastante guay Sinceramente Así que Pues para que veáis Una cosilla también así pequeñita Pero bueno Y ahora vamos con Las dos cosas que quedan Que queda el Tomb Raider Trilogy Que lo voy a dejar para el final Pero una cosa que es Cremita chavales Esto lo compré en septiembre Y me estaba aguantando las ganas De enseñarlo Pero claro Hasta que no hiciera este vídeo No podía enseñarnos nada Y es una cosa que Me hace mucha ilusión Que le pude conseguir un amigo Y que además es una cosa que No te voy a decir que es rara Ni cara tampoco Si es que es una cosa que Hice Hostia A nivel de colocionismo Cuidado A ver Yo soy muy fan De los juegos De Fumito Ueda De Ico Shadow of the Colossus De Last Guardian Y tal Y bueno Tengo los tres Tengo el Ico Y bueno El Ico lo tengo Y el Shadow of the Colossus La versión de PS3 El Shadow of the Colossus Lo tengo en el remake de PS4 Y en Last Guardian Tengo la edición estándar Del juego de PS4 No No son ninguno De los dos juegos De Playstation 2 No son ni el Ico Ni el Shadow of the Colossus Todavía no Paciencia Pero bueno The Last Guardian Tuvo Por así decirlo Trató versión aparte De la estándar Que fue Una edición coleccionista Que no es la que tengo Pero sí Esta edición de aquí Que es la edición Steelbook Chaval La Steelbook De The Last Guardian Yo sé que soy Super fan de las Steelbooks Y evidentemente Una Steelbook De uno de los juegos De unas de mis sagas favoritas Que son los juegos del Tínico Pues como no iba A poder tenerla Tío Y aquí está Por fin la he conseguido Ahora os contaré un poco El porqué Pero bueno Yo me acuerdo Que cuando fui a comprar El juego en su momento Vi que estaba esta edición Que estaba la coleccionista Y dije mira Como no sé si me va a gustar o no Me compro la estándar Y ya está De hecho la estándar Me tuve que ir a varios games Porque en el que fui Era paluca Y demás Pero bueno Y al final Y me dio pena No conseguir esta Steelbook Y bueno Pues para que veáis un poco Es una edición Que como vais a ver aquí Es pal España A ver si el foco vale Ahí está ya El foco no tapa Es edición pal España Y esta edición pal España Es medianamente rara O sea no es Súper cara No es súper difícil Pero bueno Sí que es una cosa Que tampoco es que Este regalada Es una edición Que creo que vaya Aproximadamente Segunda mano Que la mirengua en la popa Además Unos 50 euros Aproximadamente Y tío ¿Sabéis por qué la pude conseguir? Por mi amigo Alberto Tío de verdad Siempre Últimamente estoy mencionando Mucha a mi amigo Alberto Pero es que de verdad Que es un jodido crack Tío Sabéis que trabaja en game Y bueno pues Aparte de hacerme favores De alguna vez De oye Alguna cosa que quieras Me la dices Y te la reservo O cualquier cosa de estas O que me beneficie De su descuento de empleado Y demás Pues me pasó un de una foto Así de Hernando Y me dijo Mira Estas son todas las ediciones especiales Que tenemos dentro de game Es decir En su tienda Pero no que están sacadas Todavía al público Sino que tienen ahí Y que Si alguien Las quiere dentro de los trabajadores Se la quedan Y si ya no la quiere nadie Las sacan a tienda Y me dijo ¿Quieres alguna? Y yo claro Vi que había un montón de estas Y dije Hostia Ojalá esta es la del God of War 2018 Me amolaría mucho Que es un estilo que viene El steelbook Y un libro de arte Y me amolaría Pero no está Pero yo vi el lomito este blanco Y dije Hostia No será Y si Era como digo La steelbook De las guardianas Como digo Para la España Y es que me salió Tío A un precio de risa Me salió a 20€ Bueno realmente fue más barato Pero dije Mira te doy Un poco más A lo mejor no sé si fueron 18 O por ahí Dije mira te doy 20€ Redondeando Y en lo restante Y en lo restante Te lo quedas tú Y pues tío Súper contento Súper emocionado Además la lata es preciosa La tengo protegida Aquí en un plastidito Porque la verdad Que no está en el mejor estado Aquí como veis Una esquina está un poco tocada Ahora aquí está un poco sucia La esquina Pero tío Es preciosa Tío Y además para España O sea que De verdad que Como mi amigo Alberto Sobre todo para agradecimiento Tío Por poderme conseguir Esta edición Que está tremenda Y bueno Vamos ya con el Con el main event Por así decirlo Como es con el plato gordo Lo tengo por aquí Un momento A ver Espera Ahí La edición Del Tomb Raider Trilogy El Tomb Raider 1 y 2 3 Remaster La edición En este caso De Nintendo Switch Sé que está en Play 4 Y en Play 5 Y demás Pero a mi me gusta Tener estas cosas En Play En Nintendo Switch Y ya está Ahora la abriremos Pero bueno Vais a ver un poco La caja exterior Que es la puerta del juego Aquí así por delante Aquí pues pone Tomb Raider Trilogy Aquí pone cosas Y aquí bueno Pone Tomb Raider Trilogy Y demás Y bueno Pues la parte de atrás Pues es una edición Que es italiana Portuguesa y española Si no recuerdo mal No Francesa Española Y Italiana Italiana Francesa, española Italiana Como podéis ver Y me gusta mucho El color Tío Es puramente dorada Tío Es increíble O sea Es dorado que brilla Yo pensé que Iba a ser amarilla Pero cuando me la han sacado En tienda Digo hostia Es dorada Esta edición Es exclusiva Como tal De game Pero bueno Puedes conseguirla En Miravilla Creo que en Extra Night También Pero van a ser Para Lucan O van a ser Para España Entonces como ya sabéis Que es De tres idiomas Y bueno Incluye el Tomb Raider 1, 2 y 3 Han anunciado hace poco También Que esto la desarrolla Por cierto Aspire Una trilogía Pero del 4 El 5 Y el 6 Espero que salga Una colección Como esta Y si sale Pues también Me la compraré Tengo que decir Que no he jugado En un Tomb Raider Porque la edición Me moló tanto Que la compré Y ahora voy a intentar Voy a jugar A Tomb Raider Así que vamos a abrirla Alguno le va a dar Una embolia Porque vaya a abrir Esta edición Que me diga Oye Crustas Pero déjala cerrar Y demás Yo lo quiero Para jugar Y ya está Y también Para ver la Steelbook Que no lo he comentado Que esta edición Viene con Una Steelbook Un libro de arte La banda sonora En digital Y en CD Y el juego Espero que no haga Como con Tales of Symphonia Y te venga El juego en la Steelbook Que te cae El juego básico Y luego la Steelbook Aparte Así que vamos a abrirlo Con cuidado Que no quiero que se dañe No quiero que Como digo Ni que le pegue Un picotazo A la caja Ni nada Así que como digo Vamos a ir con cuidadito Pero bueno Ya está abierta Ya solo queda Hacer un poquito Con los deditos Así como para afuera Como si estuvieras Abriendo una bolsa De patatas Y abrirla Alguno me dirá ¿Por qué no estás haciendo Un unboxing como siempre Con la cámara desde arriba Y demás? Pues porque me resulta Más cómodo así Y ya está Así que bueno Ya esto está abierto Así que ahí estamos Como digo Que no se dañe Ahí está Ya está abierto Ya está Ves el plastillito fuera Que no le den una embolia A nadie Y como digo Vamos a ir Como digo Poco a poco Sin dañarlo Vale Ya lo tenemos abierto El plastillito por aquí Como digo El tacto Es bastante diferente Es como Hostia Esto está en relieve No me había dado cuenta Esto está en relieve Bastante diferente Al plastillito Aquí en la caja Es como cartón Pero Como con terminado mate ¿No? Y ahora como digo Vamos a abrirlo También con delicadeza Que no se rompa nada No quiero que se doble nada Pero se va a tener que doblar Por desgracia Vale Si se ha doblado Pero no mucho No mucho Se ha doblado un poquito aquí Esto Pero no excesivamente Y vale Estoy viendo ya cositas Vale Vamos a sacar cosas Voy a sacarlo por aquí Vale Ya tenemos aquí el juego Tenemos la lata Tenemos aquí La banda sonora Y tenemos aquí Vale Vale Que como veis Tiene aquí un cartoncito interior Y va a haber que sacarlo No quería sacarlo Pero bueno Parece ser que sí Vale Y vale Ya no hay nada en la caja Aquí como vais a ver No hay nada dentro Y ya tengo todo Por aquí delante Vale Aquí está el código De la música No la voy a enseñar Pero bueno Este es el arte Que tiene el código De la música Por aquí por detrás Viene lo que viene a ser todo Pero bueno Tapo el código Para que no lo canje nadie Que yo no creo que lo canje Pero bueno Y aquí tenemos el CD De la música Bueno Así Yo pensé que iba a ir a lo mejor En una caja de plástico Como la de por ejemplo Superstar Pero bueno Viene con el cartoncito Y bueno Ya que está abierto Vamos a ver como es el CD Que ya sabéis que a mí no gusta Ver esta cosa Pero como viene así Lo bueno es que Puedo volver el CD El CD de música Pues viene a tal que así Bastante guay Bastante bonito Pues muy buen diseño Sinceramente Me mola mucho Ahí con la soundtrack No sé cuánto Cuántas canciones vieron Porque por aquí detrás Además No lo pone Ni dentro hay ningún papelito Ni nada Así que no sé Pone greatest hits Pues no pone nada Porque aquí por detrás Como vais a ver Pues hay más arte No te pone las canciones que hay Un poco F Pero bueno En lo que hay Y vamos a enseñar ahora El libro de arte Lo tenemos por aquí Así Por aquí por detrás Es tapa blanda Yo pensé que iba a ser Tapadura Pero bueno Y pues bueno Pone spoiler warning Así que no tengo que ver nada Porque pone spoiler warning Pero son para que os hagáis una idea Cuántas hojas No es que ni siquiera lo pone Ni siquiera pone las hojas Pero o sea Esta edición Mola Pero la veo un poco butre No te pone las canciones que te incluye No te pone las hojas del libro de arte O sea Mola mucho la edición Porque no es ni siquiera una edición coleccionista Es una edición Pues por así decirlo especial Pero tío Estoy buscando Pero no O sea No te pone en ninguna esquina Cuántas hojas tiene No sé Creo que son 80 y tantas hojas Me ha parecido ver en game Pero bueno Para que veáis un poco Pues por ejemplo El arte de Tomb Raider 3 Así Que es el de la nieve El arte de Tomb Raider 1 A ver si lo encuentro por aquí No este no Este Este Bueno un poco aquí Pues mira Eso pues muy bonito El libro de arte Como digo Está pa' blanda Pero ahí está Y te viene por mapa un poco De todas las mazmorras Y te viene un poco también Todo lo que hay Donde están las puertas cerradas Y tal Bueno Mola mucho Es un libro de arte Que es incluso una guía Podríamos decir Aquí tenemos el juego estándar Que este es el que podéis comprar En cualquier tienda Que creo que vale 35 euros Esta edición Si lo preguntáis Con Dios Exclusive Game Y vale unos 55 Pero bueno Imagino que bajará No sé si tendrá muchas ventas Yo la reservé Pensando que se iba a agotar rápido Y resulta que Pues sigue habiendo stock Así que probablemente baje Como la de Tales of Sinfonia Y como digo Este es el juego La portada La trilogía normal Y pues por detrás Que es para Bueno El paluca Yo pensé que era Vale España Vale Italia Pero no Es por lo visto paluca Vamos a abrirlo también Para ver un poco Como es el arte interior Y como es El cartucho Y demás Pero bueno Me imagino que no será La gran cosa Vale ya está abierto A ver a ver Por aquí Esto por aquí Pero voy a tener que meterle otro tajo Porque si no No va a salir A ver un momento chicos Ahí Vale ahora sí Más plástico No sé cuándo lo jugaré Pero bueno Lo voy a abrir Y ya está Ya lo jugaré Imagino que lo jugaré En algún momento Aunque sea el primero Pero bueno Me gustaría jugar todos Pero ya veré Y por dentro ¿Hay algún arte? No No hostia No hay ningún arte en la caja Qué pena Es una caja blanca El cartucho Pues pone Tomb Raider Trilogy Como vais a ver No es También un cartucho Increíble Y bueno Aquí hay Una cosa Que bueno Pues ha sido un arte Producional Que dice Si canjeas tal código Tienes un 20% Pues bueno Pues vale Y luego aquí Pues estas cosas Decepcionados Yo me habría gustado Que hubiera algún arte O algo en la caja Es una pena Pero bueno Pero ahora vamos Con lo que a mí más me gusta Ya os he enseñado una cosa Que es una steelbook Vamos con la steelbook De este Tomb Raider Trilogy Que la tenemos por aquí Está bastante guapa La verdad Bastante guay Mola mucho Por detrás Este es El arte Y tiene Tiene una cosa Que me gusta mucho En el lomo Chavales Pone Tomb Raider 1, 2, 3 Remaster Ya sabéis Que a mí me encanta Que en el lomo De las cajas Por ejemplo En la de Las Guardian Viene Que ponga Pues eso El nombre del juego Y pues por dentro Hostia Esto es lo que me ha gustado Ver a mí En la caja Un arte Así Espera Que no se vea Es que Vale Ahí no le da el foco Vale Un arte Que está tremendo Tío O sea No sé con la ubicación La verdad Porque El código Lo he jugado A los Tomb Raider Lo voy a jugar Aquí por primera vez Pero un arte Que está guapísimo Y así es La lata abierta Bastante guay Así que bueno Para recapitular Que tenemos en esta edición Por si alguien Pues está un poco empanado Steelbook Juego Libro de arte Y luego banda sonora En CD Y en digital Por aquí Me gusta Que no hayan hecho Que no hayan hecho Que no hayan hecho Solo Steelbook Y el cartucho No fue una guarrada Pero bueno Así que chavales Que os ha gustado Esta edición del Tomb Raider Yo creo que está bastante guay A mí me ha amulado mucho Para no ser fan de Tomb Raider Y pues tener esta edición Pues está bastante guay Y nada por mi parte Espero que este vídeo Os haya gustado Que os haya entretenido Y divertido Y a no ver el próximo vídeo De mi canal Así que gente Nos vemos Adiós Adiós